Villahermosa, Tabasco, 20 de marzo. Juan Francisco Cáceres de la Fuente. El candidato a diputado local por el 7 distrito, Eduardo Delgado Ruiz y el secretario general del PAN, Juan Miguel Utrilla García. Briego Tapia hizo extensiva la invitación a la militancia y simpatizantes de Acción Nacional. Luego de aclarar que la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, está invitada al evento, dijo que lo más probable es que visite a Tabasco en tiempo de campaña, pues sabe que cuenta con el respaldo de los panistas tabasqueños. Comentó que se espera que asistan alrededor de 2.000 personas, ya que se ha invitado a militantes de todos los municipios, así como liderazgos locales. Por su parte, Jorge Ábalos, dio a conocer que el pasado 17 de marzo, el Partido Acción Nacional presentó el recurso de apelación en contra del Acuerdo C-2012-025 ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por la contratación directa de la empresa de ese primera elección S.A.C.B., para efecto del llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares del Estado de Tabasco, PREPET. Indicó que Acción Nacional ha demostrado que no se queda en la denuncia mediática, sino que actúa conforme a derecho. Por ello se presentó esta apelación. Así mismo interpondrá la demanda de juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco que se asignaron el bono de excelencia, por más de un millón de pesos. Aclaró que debido a que en la bancada del Congreso la mayoría la tiene el PRI, es muy probable que la atajen. Sin embargo, aseguró que su actuar será juzgado por la ciudadanía. Ellos decidirán si protegen o niegan sus actos. Sin embargo, los diputados panistas harán lo que les corresponde.